Hola, bienvenidos a un video más, yo soy Rocio Hernández y es un gusto tenerlos por aquí en un nuevo video Ay amigos, el día de hoy Ay, se llegó el momento No, el día de hoy ya voy a hacerle este, pues el pequeño, puedo decirle así, una pequeña, pero no es gran fiesta Pero voy a hacerle una pequeña fiesta que había organizado para mi hijo Pero pues exactamente lo mejor no me va a salir exactamente tan bien, tan bien, pero lo vamos a hacer Así que pues ya, ya tengo lista la carne que voy a preparar porque obviamente compré unas libres de carne para pues hacerlas aquí Bueno, yo las voy a hacer ahorita en mi casa, pero obviamente le voy a dar a mi familia, o sea a mi mamá, a mi hermano Pero bueno, ya lo llamé porque desde ayer estaba ansioso que quería partir el pastel Pues entonces, vamos a ver, vamos a ver si ya viene entre poquito, así pues ponerles un pedacito de video por aquí De lo que va a pasar después, así que no se pierdan todo el video por favor guapugas Gracias por tu apoyo y pues quédense por aquí Bueno gente, ya, ay ya me vino para otro lado, aquí estoy sentada, obviamente Pero les quería mostrar, pues le compré esta cosita de avanzado Es número 9 que no hallamos como inflarlo, era la primera vez con esta cosa Entonces pues hasta el fin hallamos, hallamos rumbo Menos mal que teníamos unas pajillas y le inflamos Así que aquí estaré una 9 porque pues como ustedes sabrán Mi niño está cumpliendo 9 añotes como si nada Pues como si nada, 9 añotes Y pues, que bendición, muchas, muchas, muchas bendiciones Me han llegado desde que pues prácticamente nació mi hijo pues Y obviamente pues quise hacerle algo pequeño pero que él supiera de que pues Obviamente no me olvido de su cumpleaños y como se va a olvidar Pero pues solamente quería que se sintiera especial, que se sintiera pues Cómodo, que espero pues le guste el pastel, que es lo mejor Y pues obviamente también la carne, que es lo que ella voy a ir a hacer Así que pues vamos, 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 trae la carne, la carne Va Iván, pide un deseo, ya te sabes que querés Sí Vaya hoy sople la vela, sople, 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 sople Eso, feliz cumpleaños Así que ya queremos pastel y mancito nos vas a dar Ya querés, pero primero que le, dale una mordidita Mordidita, no veis si no aquí estamos nosotros pues mordidita Eso, eso Eso, agarra el número 9 del globito para que lo vean Feliz cumpleaños Iván Ya te acuerdo Ahí le compremos ese globito, eh Para que lo vean ya, son sus 9 añotes Así que ya estás viejo Iván Felicidades Así que vamos a comer pastel ahorita ¡Ah sí! Bueno ya estamos aquí Así que pues por aquí está la carnita ya gente Por aquí, por aquí, miren qué delicia Esta mi mamá me la preparó, fíjense Pero huele riquísimo, riquísimo Eh, traté de comprar de la más blandita Obviamente para que no nos cueste comerla Así que pues vamos a Vamos a empezar ¡Ah! ¡Hacerla! Miren, este Hace poquito que compré esta plancha Pero al principio no le hallaba Para ser sinceras, yo no le hallaba Eh, me costó la verdad Porque, eh Como la de mi mamá es así como Como que yo la prendía La torteaba Y ahí se graba Yo tengo que bajarle un poquito el juego Para Para que no se me chamojen las cosas Y yo no sabía mucho eso, la verdad Pero ni modo Vamos a arreglar aquí Y pues Ya cuando vaya a echarla Aparentemente que la plancha les voy a grabar Bueno, ahora sí ya está Calientita la plancha Así que Pues vamos a empezar a A tirar por aquí la carnita Ay, esta revista me encanta Y pues Miren que olor hecha La verdad Mi mamá me la dejó ¡Qué herrita! Eh, compré unas 4 libras Porque la verdad Quería que comiera más Bastante Ese día Pero, este La verdad Está muy muy rica Y como les dije Es de la blandita Así que pues Lo jalamos Y lo blandito De verdad Ay, qué herrita esto Ayer Ayer también Comí Cárdenas Así que pues Dos, dos días Comiendo carne Es muy rico La verdad A mí sí me gusta Comer carne No es como Toda la vez Me voy a pensar Ay, Rocío Solo comiendo A casa No es toda la vez Pero No sé Me encanta Que mi mamá Haga las cosas O que las repare Porque pues Ella tiene un poquitito Bien rico Para hacer las cosas Así que ya están Así que vamos a esperar A que segue Bueno, bueno Guapuras Así que Por aquí ya Terminé de hacer La carnita Vean La planchita Está Deliciosa Iba a decirme Que huele deliciosa Pero no Huele deliciosa Así que pues Vamos a ver Si procedemos A la cena Pero creo que Eso no se lo vamos a grabar Para que no lo sientan Muy aburrido Así que pues Eso fue todo Y gracias Por haber visto Este video Y gracias por acompañarme En este pequeño Pues Un pequeña Fisita de cumpleaños Para mi hijo Así que gracias a todos Fíjense mucho Y nos vemos En un próximo video